No podemos estar juntos ¿Todo te recuerda a Lex? No la quiero ¿Estás seguro? No le extraño ¿Y los abrazos? No le extraño, la neta, no ¿Los besos? ¿Estás en la negación? No, hombre ¿Y cuando te enseñó a montar bici? ¿Las tardes de fotos? ¿Y cuando te echó? Creo que no debemos estar juntos Un poquito, un poquito ¿Cómo superar a tu ex? Este es el tema de nuestra próxima misión de Nantia, Stupid Recuerden, todos los jueves a las 7pm por Bay TV Porque te amo Porque te amo